Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Este es un canal dedicado al apasionante mundo de los videojuegos, así que si los videojuegos son tu hobby favorito te invito a que te suscribas. Hoy vengo a hablaros sobre el concepto de disonancia ludonarrativa. ¿Qué es este palabra? ¿Qué es este concepto que parece un galimatías? ¿Qué es esto? Pues bien, vamos a hablar sobre la disonancia ludonarrativa, sobre qué significa, cómo podemos identificarla y demás. Como bien sabéis, hace unos días subí un vídeo hablando sobre la importancia de las escaleras en los videojuegos. Cómo hay que presentar esas escaleras para que los escenarios sean más interesantes, qué significa cada escalera, cómo hacer que un escenario sea más atractivo para el jugador, cómo expresar diversas ideas, diversas emociones a través del posicionamiento de las escaleras en los escenarios. Pues bien, como vi que ha tenido muy buena aceptación, poco a poco voy a ir trayendo más contenido sobre el desarrollo de videojuegos, para que no solamente hablemos de la actualidad, sino que además aprendamos bastante sobre cómo se diseñan los videojuegos, qué significa cada uno de los conceptos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar buenos videojuegos. Así que señores, vamos a hablar sobre disonancia ludonarrativa. Sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno, lo primero que debo decir es que si os gusta este tipo de contenido, por favor dadle a like, compartir y que tenga bastante difusión, porque ver que este tipo de contenido que lleva mucho más tiempo que analizar las noticias del día tiene buena aceptación por parte del público, por parte de vosotros, de mis amigos de YouTube, me anima a seguir haciendo más vídeos como este. Como digo, en el tiempo en el que preparo un poco el guión y todo lo que quiero comentar, puedo hacer 4 o 5 vídeos de los de actualidad. Así que, como lleva mucho más tiempo, mucho más trabajo, pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar de disonancia ludonarrativa. Aquí, en el segundo monitor que no veis, tengo un pequeño esquema con comentarios y cosas, conceptos de los que hay que hablar. La disonancia ludonarrativa la definición la dio por primera vez el señor Clint Hawking en 2007 cuando analizó el juego Bioshock y dijo lo siguiente. Yendo directamente al grano, Bioshock parece sufrir de una poderosa disonancia entre lo que es como juego y lo que es como historia. Poniendo los elementos narrativos y lúdicos del juego en contraposición, el juego parece que se ríe abiertamente del jugador que ha creído en la ficción del juego durante todo el rato. Aprovechando la estructura narrativa y poniéndola en contra de su estructura lúdica, se destruye por completo la habilidad del jugador para sentirse conectado con alguna de ellas, forzando al jugador o a abandonar el juego en protesta, lo cual casi hago, o simplemente aceptar que el juego no puede ser disfrutado a la vez como juego e historia y después finalizarlo por el mero hecho de terminarlo. Bueno, pues después de esta larga explicación nos quedamos con la idea principal. La idea principal es que la disonancia ludonarrativa se da cuando hay un conflicto entre la historia que se está contando y la parte jugable. La parte narrativa y la parte lúdica. Lúdica, jugable, ludonarrativa, ¿ok? Jugable y narrativo. Cuando tenemos este problema, cuando está este choque, estamos ante esta disonancia, ¿vale? Esto, la disonancia pues se usa muchas veces en música cuando un acorde no está bien afinado o estamos metiendo una nota que no pertenece a la escala en la que estamos trabajando, pues eso, estamos hablando de disonancia. Pues aquí igual, ¿vale? No sé si os ha pasado alguna vez, voy a dar ejemplos de juegos que tienen disonancia ludonarrativa, juegos que están muy bien construidos. Voy a dar diversos ejemplos. No sé si os habrá pasado alguna vez que habéis jugado juegos y habéis dicho, la historia es extremadamente brutal. Pero, pero, la parte jugable va por otro lado. La parte jugable va por otro lado. Yendo a uno de los últimos juegos que he jugado hace una semana, semana, bueno, hace ya un par de semanas. Básicamente, en el Yakuza Kiwami 2, llegando al final del juego, a Kiryu le dan una paliza de tal manera que lo apuñalan, le clavan un arma blanca, no sé si un cuchillo o lo que sea, se cae al suelo, está a punto de morir, está muy mal, parece que va a morir. Y bueno, pues, cuando continúas con el juego, simplemente creo que ha perdido un poquito de vida y puede seguir peleando igual, ¿vale? Entonces, señores, si en la historia me estás contando que Kiryu está en las últimas, ahora para enfrentarme al jefe final, ya sí puedo pelear normal. Pues aquí hay un conflicto. La parte narrativa me está contando una cosa, me está poniendo al protagonista en una situación moribunda y en la parte jugable no se ve esto reflejado, como mucho, quizá con un poco menos de vida, pero poco más, ¿vale? Y pasa varias veces en la saga Yakuza. Entonces, me gusta mucho la saga Yakuza de mis favoritas, pero debo decir que hay veces que al personaje le ocurren ciertas cosas, muchas de ellas de gravedad, que luego, en el juego, 5, 10, 15 minutos más tarde, no tienen ningún tipo de reflejo. Eso es una importante disonancia ludonarrativa. Cada vez, señores, cada vez en los juegos tenemos más cinemáticas y las cinemáticas cada vez son más impresionantes. De hecho, bueno, las últimas cinemáticas que hemos visto en juegos como puedo hablar de, por ejemplo, The Last of Us 2 son una verdadera maravilla. Gears 5, cualquier juego de última, yo qué sé, Tomb Raider, el último Shadow of the Tomb Raider, verdaderas maravillas, pero lamentablemente, a medida, a medida que hemos tenido cada vez más escenas cinemáticas, se está poniendo más en valor o está siendo más evidente esta disonancia ludonarrativa de la que estamos hablando, ¿no? Además de la disonancia ludonarrativa, hay otros dos conceptos que son muy importantes, la alienación ludonarrativa y la resonancia ludonarrativa. Vamos a entender la primera, la alienación ludonarrativa, la definió Jeremy Wotsman como la alienación ludonarrativa es cuando la parte narrativa o la parte jugable o ambas carecen de interés para el jugador. La resonancia ludonarrativa es el concepto al que todo juego debe aspirar, donde la historia y la jugabilidad casan o encajan perfectamente. Esto me ocurre a mí con, por ejemplo, juegos como Death Stranding. Death Stranding, debo decir que la historia me llama la atención, quiero conocer más sobre la historia, pero la parte jugable me atrae cero. Lo siento, señores, ya sabéis que yo he intentado incluso retransmitirlo en directo aquí en el canal. Bueno, la retransmisión fue en Twitch. Aquí no lo he retransmitido, pero lo estuve comentando. Y para mí era imposible. Simplemente la parte jugable a mí no me resultaba divertida en absoluto. Me parecía una cuesta arriba, un esfuerzo enorme, simplemente para llegar a la siguiente cinemática que era lo que realmente me interesaba. Pues aquí estaríamos hablando de una alienación en la parte jugable, al menos en mi caso. Debo decir que hay cosas que pueden ser alienantes para unos jugadores o para otros. Quizás lo que sea para mí alienante no tiene por qué serlo para ti. Y luego tenemos la resonancia ludonarrativa. La resonancia ludonarrativa es cuando la parte jugable y la parte narrativa están en armonía. Las dos partes son perfectas, encajan perfectamente. Entonces, estamos hablando disonancia ludonarrativa cuando cada uno va por un lado. Alienación ludonarrativa cuando una de las partes carece de interés. Ya no solamente es que no encaje, puede encajar mejor, puede encajar peor, pero puede ser aburrida, puede simplemente no interesarte, no conseguir el interés del jugador. Entonces estamos ante la alienación ludonarrativa. Y en último lugar tenemos la resonancia ludonarrativa, que es cuando todo encaja perfectamente. Los creadores de videojuegos, los desarrolladores, se han encontrado con diversas maneras de superar estos problemas. Porque, claro, si nosotros nos tomamos, si nosotros nos enfrentamos a un juego como GTA V, uno de los juegos más famosos de la historia, uno de los juegos que más ha recaudado, un juego que salió, si no me equivoco, en 2013 y estamos en 2021 y se está hablando de una versión de GTA para series X, series S y para PlayStation 5. Una verdadera locura, señores. Pero hay que tener en cuenta que ese juego puede causar mucha disonancia ludonarrativa según las decisiones que vaya tomando el jugador. Porque normalmente, si nosotros jugáramos con... ¿cómo se llaman los personajes? Teníamos a Trevor Phillips, tenemos a Michael y el otro chaval, no me acuerdo cómo se llamaba... Franklin, Franklin, ¿verdad? Franklin. Claro, hacer actos violentos sin ningún tipo de sentido en el juego, como Michael y como Franklin, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Cuando cogemos el coche y nos llegamos a tiros con la policía y conseguimos cuatro o cinco estrellas e intentamos sobrevivir, eso no tiene ningún sentido dentro de la narrativa del juego. Si nosotros hacemos eso, estamos rompiendo, entre comillas, la ludonarración, este problema, ¿no? Este conflicto entre la parte narrativa y la parte jugable. Sin embargo, desde Rockstar fueron muy inteligentes e introdujeron al personaje de Trevor Phillips. Un personaje psicótico, un personaje que es puro caos, da igual lo que sea él. Yo podría decir que es una especie de suma de todos los males que puede tener una persona. Todos los comportamientos reprobables están en él, sin ningún tipo de filtro. Entonces, quizá ponerte a crear caos sin ningún tipo de motivo con Franklin no tendría ningún sentido, e iría en contra de la ludonarrativa que estamos hablando, pero hacerlo con Trevor no hay ningún tipo de problema. Ese personaje nos da carta blanca para hacer lo que nos dé la gana en el juego y que esté... Todo tiene su motivación, todo tiene su excusa, está bien explicado, tiene sentido. Entonces, por eso GTA V consigue saltarse un poquito esta disonancia ludonarrativa al introducir a este personaje, lo cual me parece muy, muy, muy interesante. Es importante también tener en cuenta otros juegos, como por ejemplo Uncharted, la saga Uncharted, una saga que ha sido criticada muchas veces por tener esta disonancia ludonarrativa de una manera totalmente palpable. Y es que cuando jugamos, Nathan Drake es una persona chistosa, divertida, graciosa, siempre tiene un comentario jocoso, etc. No importa lo que esté ocurriendo. Sin embargo, si avanzamos en el juego, cuando estamos jugando, terminamos y habremos acabado con cientos de enemigos. ¿Vosotros pensáis que una persona, en su sano juicio, que haya acabado con cientos de otras personas, aunque sean enemigos, puede bromear de esa manera, tomarse las cosas a la ligera de esa manera? Pues aquí hay un pequeño conflicto entre lo que nos propone la historia y lo que nosotros hacemos como jugadores. De hecho, como jugadores matamos a decenas de enemigos. Y no nos tiembla el pulso, no hay ningún tipo de problema, no hay ningún tipo de consecuencia o de problema psicológico en ningún momento para el personaje. De hecho, Neil Druckmann, director de Uncharted, también de The Last of Us 2, comentó al respecto hace ya algunos años y dijo Aquí, Neil Druckmann se estaba quejando de cómo era posible que le achacaran disonancia ludonarrativa a Uncharted cuando en Indiana Jones vemos algo parecido. Quizá no al mismo nivel de enemigos, porque no es tan largo una película de una hora y media, dos horas, pues no es tan largo como puede ser un juego de Uncharted que puede durar diez horas. Pues bien, aquí hay una explicación fácil y es que el jugador siempre, la mayoría de los casos, entiendo que la mayoría de vosotros me daréis la razón, espero, si no pues me lo comentáis debajo, la interactividad que tenemos en un videojuego, el hecho de ser nosotros quienes decidimos dónde posicionarnos, cuándo posicionarnos, cómo esquivar, disparar, recargar, acabar con un enemigo o acabar con otro, hace que nuestra implicación dentro del juego sea siempre mayor, sea una mayor inmersión que cuando estamos viendo una película. Entonces el impacto debería ser mayor. Pero no lo es, porque luego Nathan Drake te suelta la bromita de turno, no ha pasado absolutamente nada, no se hace mención de que acabamos de acabar, acabamos de acabar, madre mía, acabamos de matar a 20 personas y seguimos con nuestra aventura y no hay ningún tipo de problema. Ahí está la disonancia ludonarrativa. Luego, para que esta inmersión funcione bien, hay que tener en cuenta varias cosas. La primera es lo que se conoce como el círculo mágico. El círculo mágico es esta ambientación en la que nosotros vamos a aceptar que ciertas cosas van a pasar. Prácticamente podemos definirlo como, ¿qué digo yo? A ti te van a presentar el juego de Melo Invento de Cyberpunk y tú entiendes esa ambientación, tú das por sentado que las personas pueden tener implantes mecánicos, lo aceptas, ¿vale? Es como una ambientación con unas reglas propias. Cuando vemos una película en la que los animales hablan, nosotros damos por sentado que en esa ambientación los animales pueden hablar. Una película, un juego, lo que sea, Sonic. Pues entendemos que Sonic puede tener zapatillas y puede correr y puede ser un erizo que hable, ¿vale? Claro, esto implica cierta... Hay dos conceptos aquí que está la actitud ilusoria, que es la capacidad que nosotros tenemos para aceptar esas reglas y luego la suspensión de la incredulidad. La suspensión de la incredulidad es, como dice Jane McGonigal y Leo su declaración, su definición exacta y luego pues lo comento con otras palabras, la solución está en la suspensión de la incredulidad, porque estamos dispuestos a pasar por altas dosis de disonancia si el juego es suficientemente entretenido. Esta suspensión de la incredulidad es una expresión que representa la voluntad de un sujeto de dejar de lado su sentido crítico, pasando por altos hechos fácticos y su percepción cognoscible de la realidad en la obra de ficción en la que se encuentra inmerso, permitiéndole adentrarse y disfrutar del mundo de ficción expuesto en la obra. Después de este Galimatías, pues vamos a explicarlo con palabras paramortales. La suspensión de la incredulidad es aceptar que un erizo pueda ser el animal más rápido del mundo. La suspensión de la incredulidad implica que nosotros estemos dispuestos a pasar por ciertas disonancias, ciertas cosas que nos chirriarían, que no nos creeríamos en otras situaciones, simplemente por disfrutar de la obra que tenemos por delante. Si hablo de, por ejemplo, que digo yo, estoy jugando ahora a Phoenix Rising, Immortals Phoenix Rising, pues gracias a la suspensión de la incredulidad, yo acepto esa ambientación en la que el personaje puede tener alas y existen los dioses griegos. Yo lo acepto dentro del marco del juego. Dentro del marco del juego, este marco del juego sería este círculo mágico del que estamos hablando. Y es muy importante esto porque los juegos no pueden ser 100% realistas. Es imposible. No pueden ser 100% realistas porque si los juegos fueran 100% realistas dejarían de ser divertidos. O al menos no serían tan divertidos como suelen ser. Nosotros, en nuestra vida diaria, tenemos ciertas necesidades y en los juegos normalmente no se interrumpe la acción porque el personaje tenga que ir al baño. No se interrumpe la acción normalmente porque un personaje tenga hambre. Un personaje anda por una calle y la calle es recta. No hay pequeñas grietas o piedrecitas o cualquier cosa que harían que yo en la vida real me tropezara. Porque estoy seguro, señores, yo soy muy torpe, soy una persona muy torpe, mi mujer lo sabe, yo cambiándome de ropa me caigo al suelo, ¿vale? Entonces, estas cosas que pasan en la vida real, las dejamos de lado, las dejamos de lado para que los juegos sean divertidos. Y esto es muy importante porque nada puede ser 100% realista. No puede serlo y a nadie le chirría. No hay ningún tipo de problema, ¿vale? No hay ningún tipo de problema porque esto es imprescindible para poder disfrutar de los juegos. Entonces, ya para terminar el vídeo, esto nos permite hablar de tres tipos de juegos. Tenemos un juego que sea disonante, como hemos visto, por ejemplo, con Uncharted. Juego disonante que también puede ser este juego. Tomb Raider, el primero. Bueno, el de 2013, me encanta este juego. Me encanta. Para mí, a mí la trilogía Tomb Raider me encanta, me parece impresionante. Pero este juego tiene importantes disonancias ludonarrativas. De hecho, me gusta tanto el juego que en el último disco de Mi Banda con mi Mujer hay varias canciones que hablan sobre este juego. Y de hecho, grabamos un videoclip hace ya algunos años también inspirado en este juego. Os dejo debajo el enlace por si lo queréis ver. Pero por mucho que me guste este juego, yo tengo que entender y tengo que aceptar que aquí hay unas disonancias ludonarrativas importantes. Por ejemplo, Lara prácticamente no sabe pelear y al final del juego es una matona. Lara siente mucha pena de cazar un ciervo porque tiene hambre, pero cinco horas más tarde está matando a decenas de enemigos. Y no parece... En el gameplay nosotros no vemos ninguna consecuencia psicológica, ni vemos nada. Simplemente ella llega y los mata a todos con el rifle y listo. Y no pasa absolutamente nada. Cuando en las escenas narrativas estamos viendo que le da pena matar a un ciervo, en la escena narrativa se cae y se clava un pincho en el vientre, pero luego puede correr con naturalidad, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que crean una importante disonancia ludonarrativa. También tenemos, por ejemplo, juegos como The Last of Us 1, que es un juego que no tiene grandes disonancias en absoluto. A mí me parece que es un juego bastante redondo el primero. Vemos que, por ejemplo, si nosotros vamos a un cuarto de baño, vamos a encontrar materiales propios de un cuarto de baño. Cuando un enemigo es derrotado, te suelta materiales o balas o lo que sea acorde con lo que el enemigo podría soltar. Y si tú vas a una tienda o un garaje, pues habrá piezas. Todo tiene su sentido, ¿no? No como en Resident Evil 4, que matas a un monje medieval y te da balas de escopeta, o te da una granada, o te da munición para un lanzacohetes. No tiene sentido, ¿vale? No le veo ningún tipo de sentido, ¿vale? Pero, bueno, ahí está Resident Evil 5. Matas a un perro mutante y te da balas de escopeta. ¿Cómo es eso posible? Pues eso es disonancia ludonarrativa. Sin embargo, yo creo que en The Last of Us 2 sí puede haber cierta disonancia ludonarrativa en el tema de que Ellie básicamente se convierte en una máquina de matar. Aún así, esto yo creo que se compensa porque en ese juego sí vemos más o menos en cierta manera las consecuencias psicológicas que todo lo que está haciendo, que hacemos en el gameplay, luego tienen, ¿no? Para la historia, ¿no? Entonces creo que The Last of Us 2 tiene pequeñas disonancias ludonarrativas. No muy importantes, pero no llega al nivel de resonancia ludonarrativa que tiene el primer juego. Así que para cerrar tenemos juegos disonantes, que es cuando el gameplay y la historia chocan. Luego tenemos un juego intermedio, que yo diría que es The Last of Us 2, que el choque está, pero es poquito, lo aceptamos medianamente. Y luego tenemos un juego que es resonante, que es cuando todo va a la par, todo va perfecto. Y es una verdadera maravilla. Es importante saber todo esto porque hace 15 años no se tenían en cuenta estos conceptos, pero a día de hoy, con las producciones que estamos teniendo, creo que es importante hablar de todo esto para poder entender la profundidad que hay dentro de un juego, para ver la función que puede tener un director narrativo dentro de un juego, para ver cómo los guionistas y los desarrolladores encargados del gameplay, director de combate, etcétera, tienen que trabajar todos juntos para que los juegos sean lo más redondo posible. Y esto es uno de los puntos más importantes para mí. Aunque, como digo, este juego tiene disonancia narrativa y me encanta, ¿vale? Me encanta. Pero bueno, señores, decidme lo que vosotros pensáis. ¿Conocíais estos conceptos? Si no los conocíais, me alegra haber aportado un granito de arena. Juntos aprendemos mucho sobre videojuegos. Y decidme otros juegos que vosotros creáis que puedan ser disonantes. Juegos en los que la parte narrativa y la parte jugable choquen y no encajen. Decidme lo que opináis y si os gusta este tipo de contenido, como siempre digo, dadle a like, compartid, que ayuda mucho. Os podéis suscribir si queréis estar al tanto del canal y es la primera vez que llegáis. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bye. Me quedo leyendo vuestros comentarios, ¿vale? Quiero saber qué otros juegos conocéis o habéis jugado que puedan ser disonantes. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bye.